Las redes sociales han tomado el control del mundo, se han convertido en herramientas casi imprescindibles y con ellas llegaron los influencers. Todo el mundo quiere serlo. Los hay de todo tipo y para cada cosa. ¿Pero es esto bueno o mal? Bueno, todo depende de quién te dejes influenciar y con qué influencias tú a otros. Sí, porque no todos quieren influenciarte con cosas buenas. Hay de todo en el mundo cibernético. Te quieren influenciar con drogas, alcohol, malas palabras, lascivia y gente que quiere hacerte reír con cosas que realmente dan ganas de llorar. Otros solo quieren brillar y tener seguidores. Bueno, si por hacer lo que Dios manda de paso se te pega el brillo y los seguidores, amén. Pero esa no debe ser nuestra prioridad. Porque ser verdadero influencer no es decirle siempre a la gente lo que quieren oír. Es decirles lo que Dios quiere que oigan aunque no les guste. Es influenciar no solo con lo que haces en las redes, sino con lo que haces fuera de ellas. ¿Por qué qué? ¿Muy lindo y propio en Instagram y en la calle pedante, odioso y de mal ejemplo? ¿Pero cómo? Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Él estaba seguro que estaba haciendo algo digno de imitar. ¿Y tú? ¿Estás seguro que la gente puede imitar lo que estás haciendo? Ah, influencer, tampoco te tomes el crédito de lo que Dios está haciendo en la vida de otros a través de ti. La gloria es de Dios. Acuérdate.